La verdad que los resultados fueron óptimos, bastante concurrido. Por ahí vino gente de Chipoleti, que no lo esperábamos, así que estuvo bastante bueno. Muchos premios se entregaron alrededor de 20 premios en distintas categorías y después se hicieron premios sorpresas. Comentanos o recordanos, mejor dicho, cómo es que nace la intención de realizar un encuentro de estas características aquí en la ciudad. La idea salió por iniciativa mía, en realidad, se lo comentó un compañero, un amigo de hace 15 años atrás. Así que bueno, me dio su apoyo, hicimos el grupo en Facebook, un grupo cerrado, donde solo participan dogueros de acá y de distintos puntos del país. Le dimos rienda suelta, digamos, vertimos todas nuestras ideas ahí y bueno, salió el primer encuentro, salió el segundo y ahora seguramente vamos a ir por el tercero, pero ya para hacerlo de un modo general con todas las razas que encontremos en la localidad. Para este segundo encuentro, para la apertura, tenían prevista la charla con un veterinario. Esto se dio, ¿cuáles fueron los temas que se trataron? Sí, se hizo presente la doctora Cecilia Merino, veterinaria de acá de Plaza Huíncul. Habló sobre el crecimiento, sobre lo que es el cruzamiento, apareamiento de los ejemplares, alimentación y demás, así que estuvo bastante completito. ¿Más o menos cuántas personas participaron? Participaron alrededor de 20, 25 ejemplares. ¿Y entonces hubieron premios para la mayoría de ellos? Hubo premios del primero a tercero en todas las categorías y después hubo alrededor de 10 premios que fueron sorteados para la distinta gente que se acercó al lugar. Nos decías, Gustavo, que a raíz del éxito que tuvo este segundo encuentro ya están planificando un tercer encuentro de esta raza y bueno, la piensan a abrir, estimativamente para cuándo sería. En realidad se viene planeando el tercero antes del segundo, o sea, mientras estábamos haciendo el segundo salió la idea de hacer el tercero, pero ya convocar diferentes razas, no solamente hacer la deuda argentina, sino de todas las razas que hay en la localidad. ¿Agradecimientos para alguien en especial? Agradecimiento a toda la gente que nos apoya día a día, que son nuestras familias, nuestros amigos y las distintas firmas comerciales que nos acercaron algunas cosas como para regalar. Para cerrar, un tema que se habla comúnmente entre los vecinos y demás tiene que ver con la seguridad de quienes de pronto pasean por lugares públicos con estos perros, ¿cómo deben hacerlo? ¿Cuál es el peligro que implica el ir con un perro de estos si es que lo hay? En realidad el peligro pasa en la crianza, en cómo vos lo criés, o sea, si vos lo criás un perro dócil que sea atento a vos, que te haga caso, o sea, que acate las órdenes que vos le impartís, no vas a tener ningún problema, por ahí pasa en cómo lo criés. Y el sacarlo, sí, siempre vos sal y correa. Porque por ahí, o sea, tu perro puede estar muy bien educado, pero no sabés con qué otro perro te vas a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!